Las montañas retienen un poco de humedad, fíjense Este depende de cuando sembraron ellos Algunas cosechas duran todo el mes de julio Otras incluso parte del mes de agosto Entonces va a depender de eso, de cuando sembraron ellos Pero aquí en Nueva Concepción es algo muy bonito, muy turístico Y muy entretenido, algo que yo les recomiendo Que si ustedes nunca lo han hecho Hola, hola, hola amigos Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Ahorita andamos en el cerro amigos Andamos en el cerro Se preguntarán que andamos haciendo Pues estamos en la zona de los sandillales Aquí en Nueva Concepción, Chalatenango Este es el tramo de la carretera longitudinal del norte Desde Nueva Concepción Hacia Metapán Estamos en la zona montañosa De Nueva Concepción Fíjense de que Les tengo noticias sobre el frijolar Como ustedes recordarán, los bichos sembraron Media manzana de frijolar Pero ha sucedido algo Desgraciadamente pues Ha habido una canícula Creo que lo dije correctamente Creo que lo dije correctamente Una canícula Y para los que no lo saben La canícula Es este Como un Un periodo de tiempo De ausencia de lluvias Durante el invierno Se supone que eso es una canícula Ah, miren estos Carajos Después vamos a venir a buscar Vamos a activar Estas sus neuronas Amigos Huelan Huelan Vaya Si usted alguna vez Olió un carajo Ahorita se le van a activar Las neuronas Y van a recordar El olor de este carajo Que rico huele Que mieludo Está Huelan Yo me voy a llevar algunos Pero más tarde Ahorita vamos a hacer una sola Embarrazón Miren lo que yo estaba Amigos Miren pues ya me embarré todo En lo que yo estaba Amigos Yo les decía De que La canícula Es un periodo de tiempo Durante el invierno El invierno aquí en El Salvador Solo tenemos dos estaciones Esta climática Que es el invierno Donde llueve mucho Y el verano Donde no llueve Entonces La canícula Es la ausencia de lluvia Durante el invierno A veces suelen durar Una o dos semanas Las canículas En medio de los inviernos Entonces Pues es lo que ha habido Estamos Hablando que ya son Dos semanas Sin lluvias Dos semanas sin lluvias Si Efectivamente El suelo El suelo Está totalmente seco Amigos Si La humedad Que tenía el suelo Ya se perdió La humedad Que tenía el suelo Ya se perdió Sigue sin llover Han caído Pequeñas tormentas Allá en Nueva Concepción Allá en la ciudad Pero Nada más Nada más Me imagino Que las matas De sandía Si las están Las parras de sandía Si las están regando Ellos Verdad Porque eso Si es valiosísimo Las parras de sandía Si las están Regando ellos No sé si con bomba O como le están haciendo Pero lo están regando Este es el sandial Don Luis Y de Daniel El frijolar Como ustedes pueden ver Pues Está paleteando Vamos Es que es así Miren floreando Esta llave Aparte tiene flores Ya ve Es que Es que Es cierto Floreando Están muy bien fijados De verdad No me había fijado Miren esto Es Esto Bueno Para los que son Agricultores O lo fueron Aquí en El Salvador Dejen ahí Sus comentarios Y digan Que es lo que está sucediendo Porque Esto Esto es Miren Que está Creció Prematuramente No hay esperanzas De tormenta O sea Se supone Que la canícula Ya pasó Las tormentas Se ven cargadas Digo Las nubes Se ven cargadas De agua Pero no caen No caen Es lamentable Pero no caen Entonces Está afectando A todos Los que ya sembraron Este frijolar No sabemos Si se le va a echar A perder A los muchachos Lo más seguro Que sí Ahorita vamos a ir A ver ahí arriba Nosotros Porque según Dicen los bichos Pues También el frijolar De ellos Se ha visto afectado Nosotros vamos a ir A ver Para tomar Las decisiones Correspondientes Sobre ese frijolar Que es lo que se va a hacer Si hay que Resembrarlo O que Por suerte Todavía tenemos Frijol Que nos había Sobrado Y pues probablemente Pues este Toque que resembrarlo Es que es bien yuca Esto es bien yuca Amigos Porque El trabajo Que conlleva Todito esto Es duro Y pues Que se echa a perder Está seco El suelo Seco seco Como si no Ha llovido Durante meses Y créanme Allá abajo Hubiera sido peor Aquí las montañas Retienden un poco De humedad Fíjense Se quedó Este pedazo Sin sembrar Vamos a esto Esta perro Y esa agua Modesto del nacimiento La bajan ellos En verdad que si A través de varias Piletas Con poliducto Pues aquí había Un buen pedazo Donde sembrar Mira Y nadie lo agarró Todavía está Tiempo De agarrarlo Uno Que raro Porque ya tendrían Que haber limpiado Y todo De agarró y bueno vamos a avanzar nosotros para arriba vamos a ir despacio porque quiero ir grabando pero aquí mismo vamos a bajar por ahí no vamos a ir por las calles solamente quiero metir pero las parras de sandía está bien chula la caca de vaca es el mejor abono no lo van a creer pero en tiktok solo porque puse caca de vaca me querían censurar un video otro me lo eliminaron porque Tavo salió con un enorme garrobo en la mano al garrobo que él pone en el suelo para que corra y lo pusieron como maltrato animal o sea no siguiéndolo no golpeándolo no cargando un garrobo sosteniéndolo con sus manos y luego por liberarlo pues lo tomaron como maltrato animal sinceramente un poco tonto también la aplicación tiene muchos errores y ese es uno de ellos es un poco tonta la aplicación y pues igual hay gente de mal corazón que no le caemos bien pues que pasan esperando un error nuestro para empezar a atacarnos y si no pues pregúntenme a mí de que solo por hablar de agricultura yo no soy agricultor y lo he aclarado en un montón de videos no sé de agricultura y si me equivoco en algo me empiezan a atacar de que como que no fuera salvadoreño mis coyoles eso no me quita lo salvadoreño a mí pero aquí hay gente de un poco cortos de frente digamos este pues así se comporta vaya miren la temporada de sandías es más o menos a mediados de julio pongámosle principios de julio o todo el mes de julio y parte del mes de agosto pero este depende depende de cuando sembraron ellos verdad algunas cosechas duran todo el mes de julio otras incluso parte del mes de agosto entonces va a depender de eso de cuando sembraron ellos pero aquí en Nueva Concepción es algo muy bonito muy turístico y muy entretenido algo que yo les recomiendo que si ustedes nunca lo han hecho lo hagan por ahí un amigo ya me confirmó que para esas fechas va a estar en el país así que yo espero que él venga aquí durante la temporada de sandías pues a comprar de esta sandía larga porque la sandía de cerro es la larga además de eso que venga y que compre frijol nuevo porque van a haber matules de frijol nuevo por todos lados y que sea aquí se hace una venta loca sinceramente es de los basiles más grandes que tenemos nosotros aquí aquí en el en el pueblo esta temporada se espera durante todo el año hasta allá arriba hay que ir miren ahí está la calle lo repienso pero es que fíjese que es más chivo subir por ahí es más práctico es más chivo darle por la calle fíjese porque cuando yo he subido por aquí nada ahí si usted se tropieza se reventó la maceta ahí no hay vuelta de hoja ahí sí está perro ¿y a qué hora regresó usted Modesto de sembrar ahora? como a las 10 ya hemos terminado la tarea que tenía y mañana van a seguir mañana vamos a ver que vayamos allá o sea ¿y cuántos días se van a tirar para sembrar esas tres manzanas? no ahorita ya terminó a dejar la bomba a dejar aquí no si mañana es de ir a hacer ese almuerzo mañana vamos a ir a hacer un recorrido por el cantón Santa Rosa Lempa a pedido de un amigo suscriptor y a la vez pues dice que nos van a preparar una comida nos van a recibir allá la familia de ellos entonces es algo que tenemos para mañana jueves mañana jueves para el día viernes voy durante todo el día para el cantón El Pepeto en el municipio de La Reina para casa de Niña María porque el suelo ya se terminó y este yo voy a llevar un electricista de aquí desde La Nueva para que vaya a hacer toda la instalación eléctrica que la haga durante el día esa es la meta en un solo día porque me salía muy caro buscando a alguien de allá cara la mano de obra caro el material caro todo entonces pues es lo que buscamos cerró el falso o vamos a esto cerró el falso ¿verdad? sí y pues mientras más dinero se ahorra uno pues más puede enfocar el dinero a seguir con la obra de la casa de la casa y ¡Uffa! ¡Qué tuffa zumba! ¿Pero no ha sido usted modesto? No. ¡Ah, cuando vino te hace que ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!